Hoy va a ser un poco movida porque ha nevado como 20 centímetros hemos esperado a que pasen camiones han marcado la huella y nos vamos a ir Jorge, ¿cómo lo ves? Calculo que son unos 20 kilómetros con nieve A ver cuántas veces pillamos hoy No son muchos kilómetros 20 20 así van a ser largos, ¿eh? Para meter no haya hielo 30 así 21 21 24 Muy bien No tiene nada Bueno, si hay alguna piedra Si, estás con el culo atrás Y el acelerador dispuesto a pegarle un golpe de gas Ahí va, moto al agua Para, para, aguántala ahí Ahí está Un, dos, va Un, dos Ha cogido justo el saborro más grande que había ¿Habrá otro agua o no? No hagas el esfuerzo, Lorenzo, no hay agua Dale, dale El culo al aire El culo más atrás El culo al aire ¡Bien! 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 Tira, tira Tira, tira 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 ¡Bai bau! ¿Sí? Hay polvo... Este es el rayo... Sí, sí. Vamos a correr el agua. A ver, tú vas a ver. Por favor, por favor. Si. ¡Bai! ¡Bai! ¡Adiós! ¡Ay! Aparece el bautón de las aguas, ah! ¡Bai! ¡Hay que. ya que hay que ver... maar... ¡Ah! ¡Lo! ¡Ya! Gracias.